El juicio final entre estos dos grandes, Rayman y el Gallo Veremos quién es él, pues así que el que se diera la victoria Porque ya va 1-0 a favor de Rayman con esa caballera del Gallo Impresionante sobre este resumen que estamos viendo Ahí lo lleva Antonella, la misma Mamba Y el contra de 3, lo vota, lo va a votar Y lo votó muy bien, no fue predicción mía Así que lo vota como si fuera pelota, dicen Pero aquí viene esta que es la Mamba Y parece que le da tremendo esa contralona poderosa 1-2-3 y rápidamente se lleva esta caída Y así se acaba de acabar esta lucha La misma Mamba se va la victoria sobre esta lucha Impresionante sobre este resumen que acabamos de ver Que gran lucha sobre esta gran lucha que vimos Y el resto del cartel de la Arena Guadalajara Corazón de lucha, lucha libre AAA Y el resto del cartel de la S